Vamos los dos, vamos a acertar los dos Montese maricón Montese, montese Montese para ahí Montese bien Montese bien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otre, otra, ya! ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡Oh, marico me anda mirando fuego! ¡Oh, marico! ¡Oh, marico! ¡Oh, marico! ¡Oh, marico! ¡Oh, marico! ¡Es una jagua! ¡Salté, salé! ¡Salté, salé! ¡Nos, ayúdenme, loco! ¡No, loco! ¡Hah! 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 ¡Hajaja!